ahora como otro tipo que bajan en funda de camiones pues claro muéntenme estos 10 millones de pesos y pan toma estos 50 millones como paja de como cada saco de arroz así en camiones blindados de un banco del estado con una locura eso porque empezó a joderse el tema corrupción cuando los empresarios se metieron a políticos los políticos empresarios hay que tener división eso para que lo tenemos muy claro del poder económico del poder político empresario era empresario y ahora por uno puede estar jugando a dos bases a tú sedúcele una cosita tú y yo no me clamo pero tú no puedes ser el dueño de la empresa y el regulador de la empresa de la que tú ejerces yo pero ven acá hermano y estos tipos manejando saco del cuarto toma tíralo bueno y dijo me mandó camiones lleno de efectivo y para lo difícil era porque sacarlo de su empresa y por qué lo sacan de empresa porque no puede sacar del ministerio tiene que sacarlo de empresa privada y después te pagan con el ministerio